¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Este banco, roba y desahucia! ¡Boicota esta gentuza! ¡Y a toda gentuza como esta! Este país se arruina, este país se va al garete pero no se va al garete porque nosotros hemos cuidado los trabajadores y trabajadoras del país, los autónomos y las pymes Este país se va al garete porque cumplimos fielmente las órdenes que hace el Consejo de Administración de un banco porque cumplimos con los desahucios, porque cumplimos con las preferentes porque cumplimos con los descubiertos, porque cumplimos con los objetivos y ratios de seguros, etc. Y porque la riqueza del país se va a las manos de muy poquitas personas entre eso el Consejo de Dirección del Banesto, ahora Santander, a partir de marzo Porque sabéis que hace los meses se tiró un señor en banc de roda por un desahucio de una oficina banquera de aquí delante Sabéis que ayer, antes de ayer, se quemó algún con una señora en un banco por cumplir órdenes Sabéis que antes de ayer, un señor en Extremadura se tiró un quinto viso Estos son asesinatos de la banca Somos la Asamblea de Decidios de la Verdad de San Martín Y estamos aquí porque este banco, esta sucursal a dos personas las han dejado en la calle sin piso sin piso, ni siquiera de dónde ir Y encima, encima, ya habéis dejado 100.000 euros de deuda Esto es la buena notación Esta es la política Este sistema que vosotros dejáis tanto se llama sistema capitalista Esta es la clube realidad Nosotros proponemos que este banco con los trabajadores al frente Este banco y todos los demás pasen a ser propiedad del pueblo Y los beneficios de este banco y de los demás bancos se utilicen para crear educación Escuelas, un parque público y viviendas, todos y todos podamos vivir, trabajar y crear liquidez para el colectivo Y no para el vecino del señor Bolín que nos va a dejar a todos en la puta calle ¡Que se los lleven, esposados! ¡Que se los lleven, esposados! Muchas gracias a todos por apoyarnos y, claro, otro día volveremos y no nos da la buena respuesta ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos, volveremos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede, sí se puede! Y lo que no puede ser tampoco es que la policía esté al servicio de los chorizos y no de las personas del frente ¡Sí! que persigan a los chorizos... que están robando al suelo. En puertos de la bandera se llevan el dinero que hemos jugado nosotros a los paraísos fiscales. Que sepan que no nos vamos a arrugar. Que sepan que si nos multan la vamos a liar más gorda. No obedece a vuestro chorizo patrón, a los puyos y compañías que se llevan el dinero nuestro, los roban y nos dejan en la calle y a nuestros hijos nos dejan sin colegio. Que se enteren que no nos vamos a arrugar, nos podéis perseguir, pero nosotros vamos a morir con las botas puestas.